Ahorita lo que voy a hacer es el último recurso, si no este video va a ser un fracaso total Bienvenidos a un nuevo video, en este momento me dirijo a hacer una de las compras que están pendientes Uno de los pares que jamás pensé que podría tener Vamos a bajarle un poquito a la música Este es uno de los pares de basquetbol propiamente Es un Kyrie, un Kyrie número 5 Pero una colaboración reciente que sacaron con varios personajes de una caricatura que tú ya conoces Esa caricatura es Bob Esponja Hay una chica linda Squarepants, pantalones cuadrados como lo conoce la banda Pues en este momento estamos yendo hacia la plaza Se supone que ya no hay En teoría estoy buscando en la página Pero no hay Y me habían dicho que estaban aquí Entonces vamos a probar suerte Vamos a ver y si no, que nos llevamos El día de hoy se lanzan varios pares Uno de ellos es el 700 En su... me parece que es su tercera Yo pensé que era la segunda Pero creo, por ahí me dijeron que era su tercer restock Y pues nada, vamos a darle En este día me acompaña Nuria ¿Qué tranza? ¡Uy! ¡Qué animada está esta niña! Y pues muchas gracias a la banda que está suscribiéndose Que está dejando sus comentarios El día de hoy vamos a tener este Yo ya escogí uno, uno de estos personajes La verdad es que no soy fan de la caricatura Realmente no soy tan, tan, tan fan En la oficina regularmente se hacen muchas referencias De... de... como es ponca ¿Qué clase de sitio es esta? Eh... porque sí, sí tiene detalles Cagados, de... detalles chistosos Eh... De la... de la serie En la caricatura Para la vida diaria Pero no los ocupo yo la verdad Pues suscríbanse Quédense aquí en la... en este video Vamos a comenzar Estamos en Oasis Vamos a Invictus ¡Curro! Nos llevamos esto Te da mi cartera Perfecto Té para las luces Listo De repente es un poco complicado encontrar un buen lugar Y el coche es bastante largo Entonces se me ha complicado aún más Y... pues bueno Ahorita vamos a darle Darle Atomu Porque si no, no nos va a alcanzar Te quiero para hacer las cosas que estamos haciendo El día de hoy traigo unos Diezzy 700 Que son La primer versión Estos los compramos en... Que fue en Major Y... Y ella trae unos Jordan 1 Low Son... Sí creo que sí son Jordan 1 Low No, la verdad es que ni me acuerdo cuáles son los que compramos Pero... Pero yo creo que sí De hecho me gustan esos, eh La neta ¿Te gustan a ti? No ¿No? No No le gustan los télis entonces No podemos decirle más No podemos decirle nada más Bueno pues No tuvimos suerte Estamos en Invictus de acá Porque no puedo hacer nada bien Se agotó Se acabó todo Pues ya Vamos a... Adidas Condesa O vamos a Lost A ver si encontramos algo Y pues... De modo ¿Qué opina? Me parece lamentable tu caso hermano Pero las cosas suelen pasar por algo Ahora vamos a comer No tenemos nada más que hacer Vámonos Esto fue una visita express La tía de Invictus No encontramos a par Al parecer hubo fila Yo tenía pensado venir aquí a las 11 Pero ya no logré venir a las 11 Porque... Pues... No me coordiné bien Con el señor Travistotti Entonces... Pues vamos a... Vamos a por otro lado Vamos a otro lado Se falló esta misión La misión Patricio Estrellas Era lo que quería comprar No me gustaba tanto la verdad Pero... Pues bueno Vamos a darle Ahorita vamos hacia... Lost ya estuvo cerrado Adidas Condesa Es lo que ahorita podríamos ver Si hay manera de comprarlo Si lo podemos hacer Puedo contactar a alguien ahorita Para ver si si hay Para ser las tallas de niño Son los que No están tan Codiciados A menos de que lo quieran De llavero Y... Una cosa importante también Es que no están tan caros Como los... Talla de adulto Como estos Entonces bueno Vamos a ver que onda Decepcionado Pues si Porque si pude haberlo comprado Estaba planeándolo Nada más que hoy No llegué temprano Porque De verdad no pensé Que todos los quisieran Que los fueran a costumbre Bueno Esto vale Bueno pues Travistote ya me acaba de decir Que ya no hay Pares en... Él ya está en Lost Que ya no hay pares De niño En... Pues en Lost Ahorita lo que voy a hacer Es el último recurso Si no este video Va a ser un fracaso total Este podría ser Un día trágico Para la gente de Nueva York Podría ser el fin Del hombre araña Y la moraleja sería Al que madruga Dios lo ayuda Y compra Al que madruga Tiene sus tenis Que eso ya lo sabíamos Esa cosa de las tibas Pues no se me hace tanto Solo me he formado una vez Y pues está medio pelado Entonces Vamos a ver Como que nos depara Ahorita voy a hacer una llamada Para poder ver Si podemos encontrar Los 700 Gizzi 700 de niño Va Estoy ocupado Seguramente alguien También está marcando Para ver Si le Si todavía hay Gizzi de niños No sé que hacer Me está doliendo El estómago La neta es que Ay Tengo ganas de De ir al baño Pues ¿Dónde es que están Los Gizzi? ¿Dónde es que están Los sneakers? No lo sabemos Realmente ahorita Estoy tratando de marcar Y no puedo controlar Pues esta situación Para poder Ver si ya están Lanzarme O si no de plano Ya mejor Ni ir Ahorita ponemos la ruta La Ciudad de México Es bastante grande Para la gente Que no conoce aquí Para los que ya conocen Ustedes saben Que hay tráfico Es sábado Y pues no está Tan sencilla Andarse trasladando Del sur Al centro Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita es Intentar llamar Otra vez Voy a poner la 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 ruta Adidas 25 minutos Hacemos 25 minutos Ahorita Son las 3.40 Estaremos llegando A las 4 De la tarde Oye Oye Despacio Cerebrito 20 minutos Más o menos Aproximadamente Ya listos Y le voy a marcar Otra vez A la gente De Adidas A ver Si es que hay Estimado usuario Su llamada Está siendo procesada Le recordamos Que usted tiene Un saldo vencido Tengo un saldo vencido Ah Tengo un saldo vencido Pero no porque Deba O sea Si debo Pero me hicieron Una portavilla Bueno Luego les cuento Eso está cabrón Tengen cuidado con eso Pero bueno Vamos a ver Ya está Epa Ya contestaron Ya está marcando Ya está marcando Hola Buenas tardes Oye Este Quería saber Si todavía tienen De los YC 700 Pero en talla de niño En talla de niño ¿Qué talla buscas? Estoy buscando 19 o 20 O hasta 18 Es que no sé Si le queden Déjame la verdad Me gusta Sí Gracias Hola Sí Me quedo Un número 20 Número 20 Ok Bueno pues voy para allá Gracias Bye Bye La misión La misión Damas y caballeros La misión Está complicada Yo llego en 20 minutos Pero en 20 minutos La banda puede hacerlo Antes de llegar Y comprarlo Entonces Eh No mamen Esto está cabrón Ahorita el video Acaba de poner Ese chingón Vámonos En chinga Vámonos en chinga A ver cuánto Le podemos bajar Wow Más despacio Velocista Sí Obviamente Eh Con precaución Manejando con precaución Siempre Siempre El cinturón puesto Vámonos Ya estamos En la condesa Estamos a unas calles Estamos en la calle De Tamaulipas Y Alfonso Reyes Que aquí cruza Me parece que en esa esquina Es la esquina Del Chilaquil Y pues Eh Recomendable 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 No sé si Esto es Esto es Pero bueno Estamos a punto De llegar Estamos a punto De saber si Sí se va a armar Este G-C700 De chamaquito Talla número 20 Está aquí Dejamos Si es Y esperamos Ya se ve la banda De la reventa Ahí Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues ya Los armamos 20 y medio Y si no Pues vamos a ver Que hacemos Con el Y si no ¡Suscríbete! ¿Te latió? ¿Sí te latió, no? A ver, necesito que camines. Camina, andale. ¿Te gustaron? ¿Bien? Bueno, pues vamos a esperar un poquito aquí para ver si alguien de casualidad no llegó por su par y ver si puedo armar otro de estos. No es el plan, ya lo tengo, pero vamos a ver si se puede armar. Bueno, pues no hubo. Ya no la armamos. Intentamos agarrar el último par. Hubo un 4, pero pues ya. La gente que no llegó, no llegó. Ah, sí, gracias. Bueno, pues ya. Ya terminó este martirio. No logramos conseguir un tercer, un segundo par más bien y tercer par en la colección familiar. Pero, pues bueno, o sea, se lograron estos, los chiquillos. Y pues bueno, pues ya. Suscríbanse, dejen sus comentarios y pues mucha suerte para la próxima. Si tú me encontraste y si tú sí pudiste agarrar un par de Yeezy 700, pues mándame tu foto a mi Instagram. Yo les doy las gracias por estar viendo este video. Suscríbanse y nos vemos la siguiente. Diles adiós. 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 Adiós.